Toque Ibercaja es una propuesta de acción, parte del desalojo de la Corral Utopía, justo cuando estaban ellas ahí acampadas delante del ayuntamiento y todo este proceso absurdo y terrible que se vivió con la Junta y tal, pues bueno, ahí hubo mucho movimiento en redes sociales, mucha gente planteaba hacer algo, más allá de mensajes de apoyo en Twitter o un me gusta y tal. Y de ahí salió, se creó un grupo de Facebook y empezó a hablarse de, bueno, no de recuperar, porque a raíz del toque a banque hace un año como que el formato de acción se ha venido repitiendo por la PA de Barcelona, por la PA de Asturias, es decir, muchas PA lo adoptaron, el método del cansinismo. Bueno, pues empezó a hablar de organizar un toque a Ibercaja a nivel nacional, la gente de la Corrala y de Sevilla dijo sí, sí, para adelante con esto y eso es, ¿no? Bueno, evidentemente no es solo, es un acto de apoyo a la Corrala, a las vecinas, a las familias desalojadas de la Corrala Utopía que todavía están esperando la resolución de su problema, unas cuantas de ellas, pero no solo eso, sino que todavía tienen un proceso judicial abierto porque Ibercaja ha recuperado el edificio, pero no ha cerrado el proceso judicial, con lo cual le sigue pidiendo a las familias penas y multas por esa ocupación. Entonces, bueno, es un proceso de apoyo a ese, o sea, es una acción de apoyo a ese proceso, pero no solo, es decir, Ibercaja es un banco rescatado y, por lo tanto, uno de los culpables de la crisis que sufren las familias de este país, sufrimos todas, ¿no? Ibercaja es un banco que tiene muchos afectados por desahucios en este momento, en Madrid, en Sevilla, por distintas partes del territorio, y además yo creo que yo al menos personalmente lo veo, el toque de Ibercaja lo veo también como Ibercaja, la Corralutopía fue, si quitamos el Hotel Madrid, que fue un proceso distinto, porque no se ocupó, como decía Alfonso, se ocupó de forma autónoma y luego hubo realojo temporal de gente allí, pero si salvamos esto, la Corralutopía fue la primera vez que familias afectadas por procesos de desahucio y familias afectadas por vivienda se juntaron, se organizaron, se organizaron con las asambleas del 15M y tal, y ocuparon un edificio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también es un símbolo, o sea, yo creo que darle un toque a Ibercaja también es decirle, bueno, Ibercaja abrió un camino, que hoy hay decenas de edificios ocupados por las obras sociales de la PAP, por los grupos de vivienda, otras corralas en Sevilla y en Málaga y en no sé qué, también es una forma de decir, bueno, no nos valen este tipo de soluciones, ¿no? La gente que entra a las obras sociales quiere solucionar un problema de la vivienda, de su vivienda, quiere que eso se consolide, es decir, es una acción política, pero para resolver problemas de vida concretos, entonces también es una forma de darle un toque a todos los bancos, de decir, bueno, todos estos edificios que tenéis en este momento ocupados, si los tocan, nos tocan, y entonces tendrá su respuesta, ¿no? Pues, básicamente, el formato toque, ¿no? Lo que consiste es en una forma de acción que lo que busca es bloquear la actividad de la entidad, es decir, hacerle daño donde más le duele a un banco, que es en, durante un día no vas a hacer dinero, y además voy a afectar a tu marca, ¿no? Son como dos cosas que a un banco le ponen muy nervioso, ¿no? Y, entonces, bueno, no es nada espectacular, o sea, no es nada novedoso en cuanto a lo que se busca, ¿no? Que es bloquear la actividad, de eso lo están haciendo los grupos de vivienda todo el santo día, ¿no? Cada vez que hay un problema o un desahucio en una entidad, van y la bloquean y tal, no sé qué. Y lo que es quizá distinto es que se busca que sea lo más masivo posible, es decir, que afecte a la entidad en todo el territorio hasta donde llegue, la gente se organiza de forma autónoma y en cada sitio, y que luego que el formato de acción no lo pueden impedir, ¿no? Que es un formato de acción legal, que la gente lo que hace es va y actúa como cliente, ¿no? Hace operaciones de cliente, pero de forma masiva, ¿no? Cuando se empezó a hablar del toque a banquear, hablábamos con los hackers que decían, bueno, esto es como un D2 presencial, ¿no? Si tú haces muchas peticiones a una web, la bloqueas. Si tú haces muchas peticiones a cualquier entidad, en este caso un banco, la bloqueas. Si tú llegas y llevas 40 céntimos y quieres hacer 40 ingresos a 40 ONGs, pues tardas un huevo de tiempo, ¿no? Porque son 40 ingresos. Si vas con 5 amigos y 40 céntimos cada uno, ya está, bloqueada esa entidad durante toda la mañana, porque la caja no da abasto para hacer nada más, ¿no? Un poco esa es la idea. Y luego lo que pasa es que la gente se le ocurren cosas. En Madrid ahora se está hablando de... Vamos, en Madrid Centro, que hay una convocatoria en lunes en sol a las 10 de la mañana para recorrer todas las banquias, o sea, todas las cibercajas de la zona, pues se está hablando de hacer cansinismo de guerrilla, ¿no? No solo ir allí y hacer las operaciones de pedirte información, meter un céntimo, no sé qué, no sé cuántos, sino montar una suerte de guerrilla a la comunicación, es decir, que en la oficina empiecen a pasar cosas, que de pronto haya alguien que se ponga a bailar, que de pronto lleguen unos reporteros de intereconomía, que de pronto empiecen a pasar cosas que modifique la gramática que normalmente se produce en un banco, ¿no? Pero que no sea... Tampoco se quiere ocultar, porque la ventaja que tiene el formato toque, digamos, es que no tienes que ocultarte, no tienes necesariamente que ir de incógnito. Te puedes señalizar. De hecho, la PA de Barcelona va a conseguir sus camisetas y dice, hola, somos de la PA de Barcelona y venimos aquí a dar por saco, básicamente, ¿no? Y lo que pasa es que no nos ponemos a gritar para que pueda echarle una policía, ni nos ponemos con el megáfono para que nos puedan desalojar, sino que venimos a hacer operaciones propias de clientes. Muchos, y como somos muchos, creamos un problema. Esa es. Hubo uno en Valencia que se montó un personaje, se trajeó y tal, y dijo, bueno, yo hoy soy inglés. Y entonces llegó allí y no entendía nada, y su cosa era que él todo el rato pedía información en inglés, no le entendía a nadie, a él no le entendía a nadie. Entonces, pues tuvo dos o tres de la central de Bankia en Barcelona durante buena parte de la mañana, pendientes de ese hombre que quería, perfectamente trajeado y tal, que quería hacer ahí operaciones y nadie le entendía. Hasta que ya le detectaron, ¿no? Porque, claro, no estaba solo, había más gente por ahí dando por saco. Y entonces empezaron a decirle, pero no, esto no puede ser, usted está aquí con esto, el toque a Bankia y tal. Y el tío seguía. Y en un momento dado ya llegó el guardia jurado y tal, y le decían, o nos empieces a hablar ahora mismo en español, o te denunciamos, porque la constitución española dice que si eres español es obligatorio hablar. Bueno, anécdotas de esas muchísimas. O sea, hubo gente que se montó películas graciosísimas y la verdad es que yo creo que de las cosas que mejor funcionan de toque a Bankia es que casi todo el mundo que participó, por no decir todo el mundo, se lo pasó muy bien, ¿no? Entonces era como, es un formato agradecido, ¿no? Dices, bueno, estoy adquiriendo por saco y encima me lo pasó bien. Una de las características que se producen con esto es que hay gente, es decir, el formato de acción lo que invita es a que se haga público todo el rato y hay gente que lo hace, ¿no? De pronto dices, bueno, pues yo sé lo que, tengo una idea de lo que va a pasar en Asturias. ¿Por qué? Pues porque la paz de Asturias, lo del carcinismo lo tiene súper incorporado y dicen, ya está, o sea, yo sé, convoco, quedamos en tal día, tal hora en Gijón, en tal día, tal hora en Oviedo y allí nos juntamos y vamos a ir a todas. O a tal. Pero, sin embargo, hay otra gente, sobre todo los grupos más activistas, que les gusta como organizarse por fuera, ¿no? Entonces, pues no sabes, ¿no? Dices, de pronto, bueno, sí, yo sé que en Alconsanse va a pasar algo porque me lo han dicho los de Alconsanse y le dicen, ¿y por qué no lo anuncias? Y así en vez de 50, pues a lo mejor sois 70. No, no, no. Estas cosas activistas que ocurren. Entonces, nunca se sabe. No, no, realmente se sabe que van a ocurrir, que va a ocurrir en Madrid, en varios sitios, en Moltos, en Alconsanse, en Vallecas, en el centro, en Sevilla, en Valencia, en Asturias, en varios sitios, pero, pero con qué calibre de, o sea, lo del enjambramiento, una de las características que tiene es esas, que hasta que no se produce el enjambre, no... Esa es la magia. Esa es la magia. Bankia le cogió mucho miedo y entonces se cerraron mucho. De hecho, hubo oficinas que solo llegaron allí dos y dijeron, venimos a... Estamos cerrados, ¿no? O en sitios que directamente amanecieron cerrados, ¿no? Luego hay otros... Cuando la PA lo hizo con... La PA de Barcelona lo hizo con CaixaBank, pues aguantaron estóicamente abiertos toda la mañana y dijeron, bueno, asumimos que, vamos, hemos perdido el día, pero aquí mantenemos abierto. Entonces, pues, depende... Imagino que también ellos aprenden, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué es mejor? ¿Que nos cerremos nosotros o que nos cierren ellos? ¿Qué hacemos, no? No sabemos. Teniendo en cuenta que Ibercaja, además, está con sus propios despidos internos, ¿se espera colaboración del personal interno de Ibercaja? Pues igual, ¿no? Sería lo lógico, porque realmente cuando se ha... Aunque en este caso la cosa parte de un problema muy concreto, al final dices, bueno, es que es un banco que efectivamente, es decir, Ibercaja está en una situación bastante chunga con sus empleados. Este año que veíamos en prensa hace poco que ya los bancos han ganado no sé cuánto dinero, ¿no? Claro, el que le hemos dado nosotros, ¿no? Pues Ibercaja, aún habiéndole dado dinero, este año todavía da pérdidas, ¿no? Entonces, también tiene su propio proceso, ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que los empleados de bancas suelen tener miedo como a señalizarse, porque se juega a su trabajo, imagino, ¿no? Entonces, tampoco... Si se generan relaciones de complicidad en algunos casos, y de jejeje, sabemos qué estáis haciendo aquí, y, bueno, pues bien, en otros casos no tanto, pero es difícil que ellos participen de la acción de forma así muy evidente, ¿no? Gracias.